El tema del referéndum es lo que en verdad puede fortalecer esta democracia, modernizar la constitución, por eso referéndum y constitución, porque es una vía ciudadana a través de la cual la constitución se puede modificar. De manera que aquí la persona que ha estado moviendo el tema, ¿verdad? Recuerden ustedes que hemos tenido un único referéndum nacional, el referéndum del Tratado de Libre Comercio en la administración de Oscar Arias Sánchez, y creo que hubo un referéndum parcial en Pérez Celedón, ¿no es cierto? Es un plebiscito. Es un plebiscito revocable de mandato. Esa instancia también es muy interesante. Son instrumentos, es que eso es lo importante, amigos y amigas, todos estos instrumentos que nos da la democracia costarricense para tener lo que uno podría llamar un ciudadano empoderado, y eso es el trabajo clave que está realizando hoy día el licenciado Mauricio, licenciado, doctor, bueno, uno suele llamar a los abogados licenciados, ¿verdad? Vos tenés un doctorado en la especialidad. Tengo una maestría. Una maestría, ok, una maestría, el máster, el magíster, ¿verdad? Es decir, aquí como en realidad estamos claros, nos interesa más el trabajo de la persona que los títulos, ¿verdad? Porque además Mauricio tiene una experiencia también internacional significativa, es un hombre que tiene una formación académica seria, es un hombre formado en múltiples disciplinas de la cultura, y eso es importante, pero más que, digamos, claro, en este campo se requiere ser abogado, es hoy día su haber encontrado como el momento propicio en que se están dando las condiciones porque la gente continuamente está hablando y por qué no vamos a referéndum, por qué no un referéndum para revocar, digamos, el mandato de algunos diputados, ¿verdad? Por ejemplo, ese es un tema, ¿verdad?, que es muy recurrente, me imagino. Ahora nos vas a contar ya todo tu trabajo y toda tu experiencia. Pero bueno, entonces, invitarlos a compartir con Mauricio, porque es un hombre que ha estado ahí, digamos, donde queman las papas, como dicen, ¿verdad? Ha estado trabajando arduamente y lo ha hecho con vocación ciudadana, ¿verdad? Es decir, él trabaja por Costa Rica porque en verdad quiere una Costa Rica mejor y así lo ha demostrado a través de todos estos talleres que le comenté que él viene desarrollando. A mí me informó de tu trabajo, Cintia, Cintia me llamó el otro día, me dijo, Guillermo, Mauricio va a estar en, esa vez ibas a estar entre Calle Blancos y ahí como el circuito judicial, bueno, yo no pude estar, pero hemos tenido oportunidad de vernos en algunos eventos, ¿verdad? Y qué dicha que esté hoy día con nosotros, Mauricio, porque entrémoslo de una vez al tema referéndum y constitución. Muy bien, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, nos ven. En realidad el referéndum es un instrumento que tiene el ciudadano costarricense que tiene capacidad en ejercer sus derechos civiles que de alguna manera le permite al que participa tener decisión sobre muchas de las cosas importantes que en un pueblo, en una nación se desarrolla. Hay que ser claros primero, antes de continuar con el tema, de que este movimiento, Iniciativa Popular Pro Referéndum, no tiene ningún tipo de participación política desde el punto de vista partidario. O sea, no representamos un partido político, no somos una agrupación política, no hay dentro de las, por lo menos dentro de las propuestas de los que hemos iniciado todo este tema, ninguna aspiración desde el punto de vista de candidato a algo. Esto es importante decirlo porque estamos tratando de que la iniciativa Pro Referéndum sea una iniciativa nacional, que sea una iniciativa país, que lleve el sello importante de la totalidad, ojalá la mayoría de los costarricenses, haciendo una valoración de que es necesario variar nuestra constitución, reformarla. Tenemos una constitución, y lo hemos dicho en múltiples foros, una constitución de 1949, que es una constitución que no tiene dentro de su haber las reformas importantes que la Sala Constitucional ha ido ejecutando desde la formación o desde la instauración de la misma sala en materia constitucional. Y es importante ir incorporando todos estos temas que ya se han fallado, hay incluso ya jurisprudencia, algunas normas que se han aplicado, y que están ya en el ejercicio de derechos de los ciudadanos, que es necesario incorporarlos en la constitución, que han quedado aparte y se ha creado una constitución paralela en jurisprudencia. Por otro lado, el país ha avanzado, igual que el mundo entero, en materia de lo que tiene que ver con la tecnología. Y es importante que incorporemos los temas tecnológicos en nuestra constitución. Y de igual manera, hacer una valoración de todos los artículos que están ahora como garantías, y que no se pueden variar, porque son el fundamento del ser costarricense, y lo que nos ha dado esta libertad con que hoy gozamos. Pero sí es necesario hacer una revisión de este tema. Mauricio, ahí quería apoyarte en un comentario sobre el tema de la vigencia de nuestra constitución. Y de la misma, esta constitución, la última que tenemos, es de 7 de noviembre de 1949. Efectivamente hubo una constituyente, pero hay un acto que a veces hemos pasado por alto. En el momento en que la Junta Fundadora de la República conoce el conjunto de reformas que estaría planteando esa constituyente para producir una constitución que hubiera sido la constitución de 1949 relativamente muchísimo más moderna, la Junta Fundadora limita la cantidad de reformas que se le van a agregar. Evidentemente hay aspectos novedosos, como por ejemplo las garantías sociales y todo esto, que fue, digamos, del famoso pacto de Ocho Moco. Pero en realidad estamos hablando que la constitución de 1949 es una constitución muy similar a la de 1871. Vea usted si estamos hablando de un documento que incluso hasta el artículo primero de la constitución, vos como sos abogado te lo tenés que saber. Antes decía Costa Rica es una república libre e independiente. Y luego hubo que modificar ese artículo para decir es una república libre e independiente multicultural y plurietnica. Y así usted ha ido viendo esta constitución tiene 68 reformas aproximadamente y en cada administración se le van sumando. Entonces, Mauricio, estamos hablando de un documento que es necesario, digamos, actualizar y en donde, digamos, hay mecanismos ciudadanos, como lo hablábamos ahora, ¿verdad?, como el referéndum y otras opciones, ¿verdad?, de convocatoria ciudadana que pueden modernizar, digamos, ese instrumento que es la constitución o finalmente, digamos, el camino, digamos, más directo sería a través de una asamblea constituyente. Creo que a eso los partidos políticos y los políticos todavía le tienen miedo. No sé si ustedes, los abogados, cómo lo ven, digamos, pero es un tema también que me imagino se lo hace explorar.